Vendemos los cantos como en dura Dicen un estrello y una figura De que ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones en la guantera Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y quílate Y si me tiras que me mate Flores azules y quílate Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Aquí en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo No, no, contra la pared Y le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed Desde acá, qué rico se ve No soy a Skype pero rompí el bajo otra vez Flores azules y quílate Si me tiras que me mate Flores azules y quílate Si me tiras que me mate Con altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Eso pa' que quede lo que yo hago dura Demasiadas noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura